Giro de Italia 2022, en el parche del ciclismo, análisis previos de cada una de las etapas, bienvenidos. Finalizó la edición número 105 del Giro de Italia y por primera vez un australiano se proclama como campeón. Jan Haile, el hombre del Bora Hasgón, subió a lo más alto del podio para vestirse de rosa. Camiseta que defendió exitosamente en la última fracción, una control individual de 17 kilómetros en Verona, ganada por el campeón italiano de la modalidad, Mateo Sobrero, del equipo Buy in Checks. El australiano se apoderó de la maglia rosa en el paso Fedaya, la etapa número 20 y se mantuvo firme en la jornada final, la control individual. El podio lo completaron Richard Carapaz, del Ineo Granadías y Miquel Anda, del Bahrein-Victorias, segundo y tercero respectivamente en la clasificación general individual. La grata sorpresa para Colombia, Santiago Buitlago, del Bahrein-Victorias, quien consiguió una fracción y quedó en el puesto 12 de la clasificación general individual. Y fue segundo de los jóvenes detrás de otra de las revelaciones del Giro de Italia, el español Juan Pedro López, del TREC. La jornada cronometrada, la última fracción de la presente edición del Giro de Italia, fue ganada con superioridad por el actual campeón de la modalidad, Mateo Sobrero, por delante del neerlandés Timen Aresman, del DSM, y de Matthew Van Der Poel, del Alpecin, quien se ganó el cariño del ciclismo mundial por tanto espectáculo que brindó. Espectáculo que se vio muy poco por la televisión, pero que las redes sociales mostraron cómo hacía Matthew Van Der Poel y cómo se daba a querer de los aficionados. El mejor colombiano fue Harold Tejada, de la Astana, en la casilla 32 a 2 minutos y 5 segundos del vencedor. Con la victoria de Jan Hailey, el Bora es un equipo a tener en cuenta. Pasa su perspectiva de las competencias. Primero lo hacía para conquistar etapas y figurar en la clasificación general. Ahora ya es un equipo a tener en cuenta en la clasificación general-individual y ganarlas, como lo hicieron con la presente edición del Giro de Italia. Ahora se viene el Tour de Francia y la Vuelta a España, donde para el Tour de Francia tienen a Alexander Blassov y para la Vuelta a España a Sergio y Guita. Equipo que dará de qué hablar en lo que resta de la temporada. En la clasificación general-individual, campeón Jan Hailey, el australiano del Bora con 86 horas, 30 minutos y 14 segundos. Richard Carapaz del Ineos a 1'18", tercero Mikel Landa del Bahrein a 3'24", y cuarto Vicenzo Nibale, el italiano, quien ya se retira del ciclismo a 9 minutos y 2 segundos. Por los colombianos, pues todos a Santiago y Trago del Bahrein a 24'23", 47 para Iván Ramiro Sosa del Movistar, quien al final decepcionó un poco y no hizo un Giro como se esperaba, a 2 horas, 55 minutos y 35 segundos. 56 para Harold Tejada de La Sana, quien continúa su aprendizaje a 3 horas, 12 minutos y 38 segundos. Diego Camargo, puesto 79 de la Education, que se viene consolidando y aún le falta por mostrar el potencial que tiene a 4 horas, 5 minutos y 46 segundos. Fernando Gaviria del Emiraís, quien se va en blanco y triste de este Giro Italia por no haber podido conquistar una etapa. Ya son 3 años sin poder levantar los brazos en una de las 3 grandes, a 5 horas, 50 minutos y 24 segundos. De todas maneras, un balance más que positivo para Colombia. Victoria de una etapa, puesto 12 para Santiago y Trago como grata revelación y segundo en la clasificación general de los jóvenes. A todos los que me siguieron en estos videos del Giro Italia, muchísimas gracias, soy Carlos Julio García. También agradecimiento especial a Oso Diosporto, nuestro amigo Camilo Alango, quien muy amable compartió todo ese trabajo en sus diferentes redes sociales. Ya saben, si eres amante del ciclismo y te gusta el deporte de las bielas y los pedales, lo invito a que vaya a la campanita y se active y se suscriba a este canal, el Parche del Ciclismo, y me sigan en las demás redes sociales, Facebook e Instagram. Nos veremos en un próximo video, que ciclismo es lo que viene. Vuelta a Colombia, Dauphiné Libéré, Tour de Francia y las demás temporadas que se avecinan de este 2022. Saludos a todos, bye bye.